Y con amor, con mesón musical Mujer, quiero decirte tantas cosas Desde que te conocí, tú me gustaste Eres muy linda, que me robaste el corazón Y en ese instante me enamoré perdidamente Día con día solo vivo pensando en ti Eres el ángel que ha cambiado a mi vida Mi corazón sin condición yo te entregué Y sin buscarte ahora eres mi complemento Tú eres la mujer de mis sueños La más hermosa del mundo entero Yo te amo con todo mi corazón Con tu sonrisa me enamoras cada día De mi amor no dudes vida mía Porque te amo tanto, tanto mi amor Y porque llegaste a mi vida para darme lo mejor Hoy te canto esta canción que viene llena de amor Día con día solo vivo pensando en ti Eres el ángel que ha cambiado a mi vida Mi corazón sin condición yo te entregué Y sin buscarte y sin buscarte ahora eres mi complemento Tú eres la mujer de mis sueños La más hermosa del mundo entero Yo te amo con todo mi corazón Con tu sonrisa me enamoras cada día De mi amor no dudes vida mía Porque te amo tanto, tanto mi amor Y sin buscarte ahora eres mi lol A tu sonrisa me enamora cada día Y sin buscarte ya 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 Y si tú eres mi размер ¡Gracias!